Novedosa decoración, llamativas luces, accesorios y arreglos ya instalados demuestran que comenzó a pleno la temporada navideña. Por eso, los jardines infantiles aprovechan para visitar al viejito Pascuero, quien les promete los regalos más queridos durante el año, además de sacarse una foto de recuerdo. Gregor y Fabián Iglesias Araya. ¿Qué le pediste al viejito? Un auto. Está bonita la casa, pero una, este de caballo. Un caballo. ¿Por qué? Porque me gusta. Para los niños de la Escuela de Lenguaje Nubisol, la visita al viejito también sirvió para ejercitar algunas habilidades necesarias para el desarrollo psicosocial de los niños. Los motiva, les ayuda a socializar, les ayuda a tener normas de comportamiento en un lugar externo, a lo que es su hogar, a lo que es la escuela y pueden compartir con diferentes tipos de personas. Además, les ayuda en su expresión, porque como ellos tienen problemas de lenguaje, esto les ayuda a que ellos puedan hacer narraciones, puedan hacer expresión, ¿cierto? Y ellos ir desarrollando en su casa lo que ahora están viviendo, entonces para ellos es un aprendizaje realmente significativo. De esta manera, profesoras y alumnos compartieron un momento especial con los niños que los saca de su cotidianidad y los motiva a comprender el verdadero sentido de la Navidad. ¡Gracias a los chiquillos aquí, saludando a todos! ¡Bravo! ¡Eso! ¡El viejo más cuero!